El Hospital General Universitario de Elche ha celebrado la séptima jornada científica de enfermería del Departamento de Salud, en la que la estandarización de cuidados como estrategia para disminuir la variabilidad en la práctica clínica ha sido el hilo conductor. Son experiencias sobre trasplantes, trasplante renal y trasplante de córnea. También vamos a tener a dos pacientes trasplantadas y durante la mañana vamos a tener experiencias de Valcronic y de la consulta de ostomía. Vamos a tener a dos pacientes, que son las dos primeras que se trasplantaron de riñón en este hospital y que nos van a contar sus vivencias, cómo ha cambiado su vida desde que estaban en tratamiento, en diálisis, a cuando luego les llegó el trasplante de riñón y cómo ha cambiado su vida y cómo la viven en este momento. Profesionales y estudiantes de las provincias de Alicante y Murcia han participado en este evento para unificar criterios y mostrar los beneficios de una metodología de trabajo homogénea y sistematizada que contribuye al aumento de la calidad asistencial. Estas jornadas las veo muy bien por el tema de que se van actualizando protocolos o nos informan de cualquier novedad o cosas de otros hospitales que hacen que aquí no lo sabemos y reciclarnos un poco. No quedarnos únicamente en el trabajo asistencial, sino también en el trabajo docente, asistencial, es una forma de ampliar nuestros conocimientos. Conocimientos de profesionales y estudiantes que han sido los protagonistas de las comunicaciones y pósters, evaluadas por los miembros del Comité Organizador y Científico. Va a haber un premio a la mejor comunicación de profesional, un segundo premio al mejor póster de profesional y un premio al mejor trabajo de estudiante. Unos premios patrocinados por el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana, CECOBA, que han sido concedidos a Sandra García, Salvador Cerveró y Miguel Ángel Navarro, en una jornada que se ha completado con la realización de dos talleres simultáneos de digitopuntura. La enfermería tiene el papel de ver al paciente de una forma global y por lo tanto todo lo que son terapias que ven a la persona de forma global y sobre todo utilizando métodos sencillos como las manos y que no tengan efectos secundarios que repercutan al paciente son técnicas que deberían de aprender todos los enfermeros. Gracias a la continuidad de jornadas como esta, se consolida la docencia, la investigación y la formación como parte fundamental del desarrollo de la profesión de enfermera. Gracias.